Te juro que el estudio nunca estuvo tan fresquito Sí, sí, normalmente hace un calor acá arriba ¡Qué frío! Bueno, no se ha exagerado Se hace frío Bueno, ahí estamos de... Ah, la... Titución Te elija que está caliente ¡Jú! ¿Ya está? ¿Ya no tenés más frío? ¿Viste? Ya está, simple Así se solucionan con mates Bueno, viste que hoy estamos de festejo Porque ya llegamos a los 19.000 suscriptores Estamos a solo 1.000 suscriptores De los 20 ¡Qué lindo! Muchas gracias ¡Vamos, eh! Aguante el cancerbero, aguante el freestyle Aguante todo lo que reaccionamos porque todo nos encanta ¿Listo para un nuevo martes de cancerbero? Obvio ¡Vamos! Hola, queridos amigos de YouTube ¿Cómo andan? ¡Hola, amigos cancerberos! Bienvenidos a otro martes de cancerbero Bienvenidos a una nueva mate reacción ¿Cómo están? Acá estamos preparados para un nuevo martes de cancerbero Con la canción más pedida del video anterior Sí Y que lo venían pidiendo ya hace un montón La canción es tripolar ¡Tripolar! Tuvo un montón de comentarios y me gustas Y estuvo ahí entre llovía, campesino Tenemos varias, varias canciones Obviamente que nos piden mucho Pero bueno Y nos quedan muchas todavía por reaccionar Y yo no me voy a cansar nunca de cancerbero Si es un genio Y esta letra en general me gusta O sea, todavía no la escuchamos Pero nos dijeron De que habla de las tres personalidades de cancerbero Así que me encanta todo eso Ya directamente la portada de este video Son las caras de tres perros Porque estoy viendo Y estaba Tyron, cancerbero Y el otro no sé quién es Tyron, cancerbero y el otro no sé quién es Así que lo descubriremos ahora Ahora vamos a ver ¿Estás lista? Vamos Cerbero, el animal mitológico que inspiró el nombre artístico de Tyron Se caracteriza... ¡Eh! ¡Para, para, para! Vamos a tirar para atrás Vamos a poner pausa Y vamos a leer Eso Ahora sí Se caracteriza por tener tres cabezas con personalidades diferentes Así que cancerbero en este tema Explora tener tres personalidades en tres versos Versos distintos Ok En el primero es Tyron Un hombre honesto con defectos y virtudes Yo tengo que decir Que la letra Yo decía ¿Quién es Tyron? ¿Quién es Tyron? En las letras anteriores ¿Quién es Tyron? No entendía Está colgada en una palmera En el primero es Tyron Un hombre honesto con defectos y virtudes En el segundo Es la versión original del cancerbero En este es apasionado y enfurecido como una bestia cerbero En el tercero es Le Poete Maudit El Poeta Maldito ¡Apa! ¡Oh! ¡Qué lindo! Una variación de cancerbero que conserva el enojo Pero es más calmado y posee una actitud más poética ¡Ah! Ok, ok, ok Entonces nosotros lo que vimos antes del can enojado es el can original Cancerbero Cancerbero Sí Y después está el poeta Maldito Que es alguien como más tranca Más tranca Sí Que le mete poesía Pero tiene un poquito de enojo dentro ¿Me gusta? Vamos a ver Dale Ahora sí Cicatrices mentales Mucha rabia desde la infancia Recuerdos circunstanciales Carencias Perseverancias Envidia De quienes consuelo nacer Ya tienen todo Siempre huidas Unos nacen en flores Y otros en rodo Ni modo Es verdad Soy rebelde Pero con causa Mis ojos verdes Están cansados De ver rojas matanzas Mis manos no se cansan De utilizar el martillo Para crear el futuro Que hubiese querido De niño No me huy yo Ante ningún ser Aunque me equivoque Si no aceptas mi disculpa Ódíame Pero no me toques Soy un Don Quijote Mis te vasos en la hoja De mis diarios Con el que se identifican Varias decenas Yo siempre he sido claro Y he sido sincero Dicen que soy malo Pero cada cerebro ha un seno A veces soy tranquilo Tres veces frío Como el hielo Pero no es fácil ser tirón Y también ser cansado Lo bueno Confieso he tenido momentos Donde no hay conciencia Una canción de rock Bien borracho A 160 Selecciono una mujer Que ande tan bien Sin la conciencia Para fusionar piel Hasta que una noche Fue en el sky Se trata de equilibrio Entre el bien Y el peligro De disfrutar Sin dañar a terceros Ni a ti mismo Soy cual hip Jarape elegante Y apasionado Yo como un soldado Solamente después Que ha luchado A Wons GANOS Me gustó Bueno me gustó Entonces la presentación De Tyron Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Porque habla un poco De su infancia De como Que fue muy duro Para él Y lo vamos conociendo Un poco más a él Siendo Tyron Y como quiere cambiar Su infancia Su futuro O sea para mejor Siempre Siempre Me encantó la frase Cada cerebro es un cielo Sí Muy linda Me gustó Ahí viene Cancelero ¡Chao! ¡Qué bueno! ¡Wow! 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 ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Me encantó Me encanta O sea es Can Cerbero Es Can En toda su expresión Tomá Me encanta lo que dijo De que escribe Bueno sin pensar O pa 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 Escribe Después lee Y se pone a analizar Y dice Esto está buenísimo Me encanta Me encantó eso Es el Can O sea en toda su expresión Está enojado Sin filtro Rapero No me encanta Me encanta Expresando todo lo que tiene Sí Me encanta Muy bueno Me encanta ¿Qué bueno? Sí 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 No me encanta Se cerra blando, me toca mi corazón Me toca el corazón Me toca el corazón Sí, le puede, maldito El cáncer bueno A ver, ahora Yo no oigo ese rap que tú dice que al mío se parece A ver A ver el otro, ¿estilito? Sí, 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 no, no, mirá Muchos me dicen que le metes a calmao Que a veces me paso, pero es que no entiendo La recha cuando explota el bajo, el bombón se dispara Como una esteta natural en mi cara El exito y el grafito escribe de la nada Bueno, sí Bueno, así salió el rap cuando es crudo Cada ritmo es como si en la nuca te diera con un tubo Es que no hubo manera de frenar Mi carrera a pesar de tanto Que rezan al santo pa' que me muera Está calmado Sí Pero es fuerte de la letra O sea, te da con un caño igual Le pega, le pega, miráte A pesar de tanto Que rezan al santo pa' que me muera Deja que suene brita como pa' mí A lot of bitches wanna be fun Now we're doin' like this kid Y aquí soy Like Churchill Miran Berners y Breach Son bitch, son people happy Cuando agarro el lápiz Mi praxis Es pura, no admite duda Se viste de nuda Se sirve cruda Escribo por cula Calcula Tu cancioncita principal Con mi peor tema A ver si entiendes que te doy Ay, qué bueno eso El comienzo de los reales El final de lo artificial O como me quiera llamar Es cuestión de tiempo Mantense por un puesto Que les apuesto O hace que se recuelsen Aún después de muertos Mis corazones de piedra Por mis venas corren mierda Y mis sentimientos Parecen estar en huelga Vuelva Por donde vino Que en mi camino Hay un solo carril Para los forrí Que canta el conmigo Forríl El deck Te puso Margarito Van No Quero Lo Quero Los cambios de voz Me encantó los cambios de voz Que tienen Cuando hace de Tyrone ¿Quién es Belzebú? No sé, pero será algún poeta o algo así Che, me encantó esto Me encantó Me encantó los cambios de voz ¿Los cambios de voz? Los cambios de ritmo Yo pensé que había terminado Y después apareció el de poeta Me encanta, pero de verdad Me encanta que cuando sale el cancerbero enojado Y después cuando está más tranquilo Canta con voz normal Con voz normal Para mí Tyrone es como más positivo Dentro de todo lo que es cancerbero Para mí Tyrone habla más de su vida Y de su infancia Y de lo que vivió Y cómo lo va transitando Sí, cómo quiere cambiar el mundo también Un cambio cancerbero es más de ir sin filtro A pegarle a todo el mundo Cambiar del mundo desde otro punto De la envidia Y todo lo que sabemos de cancerbero Sí, sí, sí Muy bueno Y el poet Poet Maudit ¿Cómo es? Le poe Le poe maldito No sé cómo se dice El poeta maldito Es como que le bajó un cambio Pero sigue siendo cancerbero sin filtro De Te da con un caño mal Pero bueno Está calmado Sí, sí Está calmado Pero dice Comparen sus canciones Con la mejor canción de ustedes Con la peor mía Y la mía sigue siendo mejor O sea, te pega igual Te pega Me encantó No es el rap Como él hace con cancerbero Así bien fuerte Pero es igual O sea Para mí el que más positivo es Es Tyrone Me parece No sé Sí, sí, puede ser Yo no tengo una canción favorita de cancerbero Porque todas son geniales ¿Será verdad eso? De que escuchaba voces O sea ¿Serán verdad esas tres personalidades de él? Es que puede ser, eh Tranquilamente Sí Qué locura Me encantó chicos Me encantó tripolar Me encantó Me encanta conocer estos tres lados de cancerbero Para después Cuando escuchamos el resto de las canciones Analizarlo un poquito mejor Tengamos más ideas Claro De quién está cantando Claro, tal cual Está buenísimo Si es de Poet Si es Can O si es Tyrone Me encanta Yo creo que ahora lo vamos a analizar Desde otro lado también Me gustó mucho Bueno, espero que a ustedes también Les haya gustado este video Me lo pidieron muchísimo Sí Para que entendamos nosotros mejor Pero bueno Así que muchas gracias Gracias Bueno, si les gustó Pónganle me gusta Por favor Comenten Comenten Compártanlo con todos sus amigos Con todos los cancerberistas Y suscríbanse Así llegamos a 20, 25, 30, 25 Vamos Gracias por todo el apoyo Los queremos muchísimo Gracias Por todos los saludos también Nos vemos en el próximo video Adiós Chau 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 Gracias.